¿Qué pasa? ¿Quién es que me hable el senador o el abogado? ¿Cuánto voto? ¿Cómo te haces, periodista? ¿Cómo te sientes? Háblenme el canerón, el hombre más rico de este país. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te sientes? ¡Qué encantado de escuchar su voz! ¿Usted recuerda cuando quiera ver a Alejandro María, que le está buscando voz a usted, que incluso me quisiera llevar a Lucena Juana? Cuidado que me quiera. Cuidado que me quiera. Cuidado que me quiera decirte de esa cosa. Mire, yo te digo que yo soy restringido. Y soy el cuarto especial de politomanía. Porque, oye, dígame, ¿qué le digo? Dígame. Yo quiero otra manera de cuánto voto a cuidar a los ciudadanos. Aún ya no vamos a buscar a cuidar a los ciudadanos. El hombre. ¿Cómo se va a cuidar a los ciudadanos? Mire, perigotita. Yo le he hecho lo lejos. Lo que pasa es que a mí me faltan un espejo. Yo me siento lo lejos. Yo soy la persona que yo tengo preso. Si usted me perdoca, ¿le puedo estirar algo, señor perigotita? Sí. Mire, yo soy la persona que tengo pila de cuarto. Oye, pila de cuarto. Y no he tenido que ser restringido. Ahora, a mí en este país no tiene que estar. La apoyo se aplica a la ley. Y a mí hay que todo el mundo puede inventar cable. Oye, yo soy la persona que me tengo alejado. Porque, oye, ahora usted quiere que te acerpe yo, ¿verdad? ¿Vamos a juntar? Ok, ok. Entonces, ¿es qué día usted yo no puedo juntar? ¿Qué tal? Con su abogado. Con su abogado, tú díganos. Con el mío. Y con su abogado y con el mío, díganos. O le llaman Miguel Miló. Un hombre muy serio. Aquí, en la Guardia de la Mantúa, en este país. Que es respetado por los jueces, por los oficiales, por todo el mundo. una persona muy respetuosa, muy seria, una persona que hace la cosa como tiene Caceda y por eso lo tengo al lado yo quiero que se va a hacer un hombre de violencia a cuantos problemas de transcurrano, el mejor no se le sigue y ya no se va a la vez ok, 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 mire, es bueno que lo manejamos personal, porque no es bueno que se lo maten, es bueno que lo manejamos personal ahora si el doctor le está de acuerdo que, que es que llegue, o sea mandado, es una cosa diferente porque yo creo que lo mejor lo... dígame ¿claro de ponerse? ¿lo se lo puedo? ¿el doctor le está diciendo mal y sigue? si, dígalo, lo escucho, Bautita, lo escucho, mal y bautito, dígame ¿claro de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, que le va a dar a la televisión, que le va a dar a la voz eh, doctor, eh, él me dice que, ¿cuál manera que él se quede ahora y mandar el boto? eh, ¿qué le parece? ¿se lo pongo? ¿le pongo mi abogado? pero no, eh... ¿cuándo? te lo voy a dar a la voz pero voy a dar a la voz mire con la igotita, leí una cosa, leí una cosa con la igotita porque si el cheque dice 33 mil 330 millones de pesos por un lado por otro lado 36 mil millones de pesos por otro lado 3 millones 30 mil pesos ¿cómo usted va a hablar de 5 mil pesos? ¿y qué cosa piensa? que yo soy tipo de los recordes y le dices, mire, ¿qué me ha costado mil 200 millones? hola, papá que lo voy a, me lo voy a retirar el viernes, ¿cómo te lo ves? con mi abogado no, usted tiene que venir aquí, un cabrón, que no me pase nada pero, mira, yo le cojo esto, ¿cómo saben? ustedes son los que están asegurados y además, eh, el amigo Villegas, el amigo Pablo Villegas, Medina, me dijo que también el jefe de todos los que tienen besos, que es el señor Fernández yo tengo otro en internet que yo le cojo esta, que es el espectáculo y si la hagan vaya, si usted la quiere tener tranquila, vaya de acuerdo, mire, yo le voy a poner los toques para que me diga como eso ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? yo lo voy a tratar hay cosas bastante entradas, mi cliente yo lo voy a tratar